Muy buenas a todos, bienvenidos a este gameplay de South Park Es verdad que muchos youtubers han hecho ya gameplays de este juego Pero son unos dibujos que llevan 17 años emitiéndose Aquí empezaron a emitirse en esa época Pero lo daban excesivamente tarde Creo recordar que lo daban incluso a las 2 de la mañana Con lo cual era imposible verlo Pero sí que tengo un recuerdo muy bonito de cuando alquilé la película en el videoclub Una película que fue muy muy divertida y que hice campana con un amigo para poder verla Así que me da igual si otro de malo ha visto y yo me lo voy a pasar bien Y con eso me basta, así que no olvides llevar la toalla Supongo que será un vídeo de esto, de la película Así que os voy a dejar con ella Voy a dejar con ella ¡Suscríbete! 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 Bueno, si se pone negro... ... narices como niño pobre La verdad es que hay tantos colores para el pelo verde Esas sonr arthas No se, no me acabo de gustar Me voy a quedar negro Y la ropa Tenemos la ropa de los personajes Pero, yo creo que mi personaje será... ... estilo pobre Old school, pero estilo pobre siempre Este sería el básico El niño tonto No, no, no Yo creo que con este vamos bien Vamos a cambiar un poquito de color Bueno, así no está mal Azul, azul, azul 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 El morado este O el lila, o como se diga este color Le queda bastante bien, pero no sé si Si cogerlo Ah, mira, este está guay Ah, sí, se va a quedar De ojo Ojo se va a quedar este, porque Esto de las ojeras estas Son, me encanta Es una de las cosas que me gustan de estos dibujos Son muy simples, pero tienen su gracia Gafas, no, gafas, no No lo veo Es como Tonto Es un poco Harry Potter, esas gafas redondas, ¿no? Bueno Bueno, pues vamos a empezar ahora el juego Y lo que os decía Oh, es igual, eh Que en el eso Que en la serie En la serie hay unos capítulos que hacen referencia a este juego Incluso podemos ver los personajes igual Disfrazados De como se ven En el juego O eso se supone Porque he visto los capítulos hace Tres días Y parecía bastante igual Y parecía bastante igual Soled Bendito Bueno, creo que eso es todo ¡Lo hicimos, hija! ¡Nos hemos mudado! Es un nuevo comienzo para nosotros Es un nuevo comienzo para nosotros ¡Por fin las cosas van a ir bien! ¿De verdad crees que todo será mejor para... Él? Él que seré yo, supongo No lo buscarán aquí, bastará con asegurarnos de que no llame la atención Vamos a ver que tal le va ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo está haciendo! ¡Sweetie! ¡Sweetie! ¡Felito, cariño! ¡Hey, champ! ¡Hey, champ! ¿Cómo te gusta tu nueva habitación? ¡Qué grande! Pero, hijo ¿Te recuerdas Por qué nos movimos a esta pequeña ciudad de montaña? ¿En la ciudad de montaña? No lo recuerda No lo recuerda No lo recuerda No lo recuerda Es bueno, es bueno que no lo recuerda Uh... ¡Sweetie! Queremos que tengas mucho divertido aquí ¿Por qué no vas a salir y hacer amigos? ¡Hacer amigos! ¡Cierto! ¡Vamos a salir y a jugar, hijo! Como... Como los niños normales Tenemos un poco de dinero para ti en la cancha de cocina, sweetie Solo... Vete de vuelta antes de que se oscura ¡Sí! ¡Te amamos también! Bueno, pues no tengo nada en el inventario ¡Vale! El armario Todos los pomos que salgan ahí amarillos Parece que pueda coger las cosas ¿Cromo de baseball y dinero? Pues... Quiero los cromos de baseball Bueno, coge todo ¡Vamos a coger todo! ¡Vamos a los gitanos! No sé si más adelante cogeré todo, la verdad Pero bueno... ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Vale! Con el botón derecho El ratón me tiro peos Y se escucha a Kármán Y con el botón izquierdo Es para pegar Esta está cerrada con llave Y este es el lavabo Vale, pues cogemos todo Otro armario Dinero Que hay repartido por toda la casa al parecer Y esto... ¡Oh! ¿Puedo cagar? ¿Puedo cagar? ¡Oh yeah! ¡Hostia! ¡La S! ¡La S! ¡La S! ¡La S! ¡La S! ¡Joder! Pues cuesta, ¿eh? Llegar arriba ¡Vale, va! ¡Otra, otra! Tengo que hacerlo ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Que de Dios! ¡Que mal lo he hecho! ¡Joder! Me he quedado igual, tío Bueno Lo pruebo otra vez Venga, va, va Es que pica esto Venga, vamos Ha salido el zurullo Grande Bueno Sigamos La ducha ¿O me puedo pegar una ducha? Dios Doy asco Mi vida es una mierda Mi vida es una mierda Odio mi vida Estoy sucio Estoy sucio Estoy sucio Estoy sucio Bueno, vale Vamos a apagar la ducha Que parece que está el agua Vamos a dejarla ahí Vamos para allá Ahí que se sale por aquí Vale Bueno, para abajo Bueno, chafarte ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para allí? Está mi padre Pues para el otro lado ¡Huyamos del padre! Irónico Y esto entramos a la cocina Vale Aquí está mi mamá Madre Vale, sí Cogemos todo Quita madre Cogemos todo Y aquí igual Y aquí igual Y aquí igual Perfecto 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 No fue una solicitud Fue una comanda Ahora sal y haz algunos amigos O sea, que te den por culo Y sal fuera de la casa No te quiero ver más Vale Pues ya estamos fuera de la casa Pulsar J para abrir el registro de misiones Vale Pues Pulsamos J Sal fuera y encuentre algún niño Del que hacer tu amigo Se pueden Ah, bueno Voy a abrir esto A ver que hay por aquí Mmm, un cofre Hay dinero Y una peluca De sufero Vale Bajemos Un muñeco de nieve Toma, toma Te jodas Le fallen Ah Se mueve igual, eh Le pego Metí un pego en él Tú debes morir En mi armón Elfa Eh, eh Un mejor camino En el reino de la tercera De esa manera Un mejor camino ¡Ah, ha! No puedes mantener Mucho tiempo Elfa ¡Dragadio! ¡No puedo mantener Mucho tiempo ¡Aaah! ¡Pégale! ¡No es verdad! Eso es malo Voy a decir a mi mamá Gracias, chico Gracias, chico No he dado cuenta De que tenía Una poción de salud Mi nombre es Butters the Merciful Soy un paladar Yo vivo justo al lado de ti Deberíamos ser amigos ¡Eh, chicos! ¡Ey, 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 chicos! ¿De dónde estás? ¿De dónde vivisteis antes de mi mamá? ¿Estás en Colorado? Y es muy, muy, muy gracioso verle Pues que El tío este Que está... Que está gordo Se ve ahí con el sombrero Y se lo cree tanto ¡Eso es muy lindo! ¡Oh, feliz attorney! ¡Tienso que eres el nuevo niño! Un hombre parecido Por la inmobiliaria ¡Jajaja! Soy el padre de ambas Pero el Lizard y el parlamento no es Mash Diré mi pueblo Oh, ¿quién es tu nuevo amigo, Eric? Caldón, mamá, no ahora. No hablas con ella, ella no es parte del juego. ¡Bienvenido al reino de Koopa Keep! Nuestro negocio de armas es encendido por Clyde, un guerrero 14. Aquí puedes ver nuestros gigantescos establos. Están a cargo del rango de nivel 9, Scott Malkinson, que tiene el poder de la diabetes. Y aquí, por supuesto, está la hermosa y hermosa princesa Kinney, la más bonita en todo el reino. No te preguntes por qué Kenny quería ser una chica, es solo como parece que él se ve muy bien. Puede haber escuchado mis actos en la batalla de Stark Park. Mi hermosa es tan hermosa como mi diabetes. No te he conocido. O sea, ¿no? ¡Bienvenido! ¡C точно! Entra en tu reino. Sé que estás muy emocionado. Es hora de emprender tu primera misión, pero antes, dinos tu nombre. Has escrito gilipollas, ¿es correcto? ¿Estás seguro de que sirvas el nombre de gilipollas? ¿Un luchador blanco? 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 Un luchador blanco es como un luchador, solo no un ladrón. ¿Un ladrón blanco? Nunca he oído de uno, pero interesante. Tú eres judío, ¿eh? Así que supongo que nunca serás amigos. Tú eres un ladrón blanco. Un luchador blanco es como un luchador, solo no como un luchador. Un luchador tiene la corrupción, la honra y la habilidad de matar a las cerdas. Bienvenidos a nuestro reino. Luchemos el luchador. Ahora, por favor, voy a dar almería a comprar un arma y nos enseñarán a luchar. ¿Quieres ver a mi viajero de gilipollas? Tal vez quieras escuchar los rumores por los dólares. Vamos a comprar. Compramos un arma y esta es la única que podemos comprar. Ah, una buena compra. Un niño nuevo ha comprado todo en mi casa. Un jugador de gilipollas. Vale, pues vamos a equiparnos. Le vamos a dar aquí y... Vale, esto es todo lo que tenemos. Una hoja de guerrero. Pues equipamos. Ah, ya tenemos la... Esto, esto. Ah, te enseñaré a luchar. Coge tu nueva arma y una valentía propia de un noble caballero. Dale una paliza a Clay. A Clay. ¿Qué? Soy el rey, Clyde. Y el rey desea ser amuzado. Venga, niño nuevo. Tengo que tirar tus manos. Clyde, tienes que esperar tu turno. Eso es malo. No, Clyde, es como Odentán. Tienes que esperar tu turno. Como en la antigüedad, Clyde. Yo sé que es malo, Clyde, pero eso es como lo hacemos. Vale, gilipollas. Basta a Clyde, no seas malo. No seas malo. Venga, pelea. ¿Tienes todo lo tienes? ¿Tienes todo lo tienes? Oh, Dios. Se flotera de nuevo. Vale, mira. Voy a traerlo en el último momento. Vale. Ahora sí, ahora sí. ¡Eh! ¡Vamos! Toma! Dos veces. ¡Oh, sí! Clyde, tu c***. Vale, Clyde está usando arma. En la forma de hurtle, quiero que te caiga a Clyde lo más fuerte que puedas. Lo más fuerte posible. Hmm. ¡Mierda! Le he vuelto a dar tarde. Otra vez. Otra vez. Ahora, 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 ahora sí. Si eso fuera un ataque de poder, ¿cómo que Clyde no está llorando? ¡Vamos! Vale, vale. Ya le he pillado el truco a esto. Una provería que acabo de ver. Prosigamos. Bueno, escucha. La clave sobre la botella es que no te peguen en las bolas, Clyde. Te toca atacar. ¡Gilipollas, protege tus bolas! ¡Preparete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Dale! ¡Preparete! ¡Preparete! ¡Ah! ¡No! ¡No, eso no lo bloquea! ¡No lo consigue hacer! ¡No lo consigue hacer! ¡Impacto crítico! Vale, ¿sabes qué? No lo bloqueas. No es tan importante. ¡Tú déjate pegar! ¡No pasa nada! Muy bien. Llevo la hora de probar tus poderes heróicos. Usa las habilidades. Consume el punto de poder o pipí. Eh, ppp. Si tienes un nombre mejor para ellos, ¡ppp! ¡Pp! ¡Yo soy el rey y yo digo que es pipí! ¡Duchback! Usa tu poder de poder para insultar. Vale, vale. Vale. Usamos las habilidades. Y... ¿Esto qué es? Asalto y palo. Dale una paliza a tu rival con un bate de béisbol. Si logras un éxito perfecto podrás lograr ataques adicionales. ¿Vale? ¡Oh! ¿Tiro la pelota? ¡Cate! ¡Oh, sí! ¡C***! 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 ¡Partió el bate! ¡C***! ¡C***! ¡Partió el bate! ¡Hazlo una vez más! ¡Remátalo! Bueno, bueno, pues... ¡Uy! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mira! ¡Mira! J***! ¡No sé protegerme yo ahora! A ver... Habilidades... Asalto y palo. Vamos allá. ¡Ado...! Oop! Oop! узack!! Ahora sí que no he podido... no he hecho bien el combo, al parecer. Hmm... Bierda, mierda, mierda! ¡¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ostras! lewat! Me caigo sin la mano, no sé proteger. ¡C***! Uy, ay, 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 ay. ¡M... Bien! vete llorando... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso fue increíble! Estabas como... ¡Beeh! En la lluvia, estaba como... ¡No, no, no! Ok, ok. Prueba a ti, juguete. Ahora, venga dentro de la tienda de guerra y te voy a dejar ver a Reddick. Creo que el gran wizard quiere conocerte en la tienda de guerra. Bueno, aquí está. La razón por la que los humanos y los Elfes están cerrados en una guerra nunca terminada. El relic por la que los humanos y los Elfes están dispuestos a morir. El stick de la verdad. Hace dos días llevamos el stick de la verdad de los Elfes. Nuestro reino era malo, pero ahora es Rav. Para quien controla el stick, controla el universo. ¡No lo mire mucho tiempo! ¡Es un poder excesivo para que los mero mortales la contemplen! Ahora que has visto el que hace un plan de guerra de guerra, el cambio es un error por $95 la primera semana. ¡Oh, el delito! ¡Oh, el delito! ¡Alarm! 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 ¡Pero les dejo el alfes! ¡Es el alfes! ¡Eh! ¡Mi esposo! ¡Suscríbete, al hitting! ¡Defensivo! ¡A el ataque! ¡Dumbre, ven, nos ayuda! ¡Maldita, no los dejamos! ¡Dámonos el pecho, humanos! ¡F*** a ti, elfa! ¡Vamos y compártelo! ¡Cline, guarde el pecho de la verdad mientras defiendemos el fortaleza! ¡Aye, aye! ¡Aye, aye! ¡No jugamos piratas, Clyde! ¡Dumbre, ven! ¡Esta es tu oportunidad de proveerlo! ¡Puede a los alfos de los alfos de todo costo! ¡Esta es la que tiene una bomba de la vida! ¡Ah! ¡Jesús! ¡Hazlo, dupe, ven, pique a los alfos de los alfos! ¡F*** a ti! ¡Estás maldita, dupe! Las pociones te curarán. ¿La presión? Es una bolsa de... Ah, bueno. Esto es un poco tutorial. Proción de salud. Para mí. La presión dice que puedes tener una potencia en cada turno. Pregunté de cinco, pero esto fue un compromiso. ¡Esto es rápido, dupe! ¡Puede bloquear todos estos ataques! ¡Pero no sé bloquear! ¡No sé bloquear aún! ¡Cachenla mal! ¿Pero cómo se bloquea? ¿Cómo se bloquea, Carmen? ¡Oh, diablo! ¡Se bloquea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Para qué? ¡Amigo! ¡Ah! ¡Estaba hablando otro rato al botón izquierdo! ¡Y el teclado lloró al derecho! ¡Eso! ¡Arthanas! ¡Esta lloró aquí resistente! ¡Ahora comenta a los espacios en el nombre del rey Wizard! Amigo, amigo, amigo... Mucho mejor ahora... Venga un debate... A este. Por pegarme. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Buen trabajo, chico! 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 ¡Tenido un trabajo! ¡Esto es lo que ha hecho! Estocada ¿Que estás esperando? Ese gente de ahí se levanta. Dale caña de ahí S.F. ¡Da la caña! Tiene que esperar de ti le canto, hombre. No puedes apenas me atacarlo así. Tienes que probar una tactica diferente para asumirlo. Mira a aquel archero, escondiendo a su amigo como un árbol. Cambia a tu arroba, chico. ¡Sipa a ese chico! ¡Muy bien! Ahora puedes atacar al chico en la cara. ¡Vamos a la sangre! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Dúchepa, es que no es la fecha! ¡Que haganchar al arquero! ¡Predón, perdón, perdón! ¡Me he equivocado, me he equivocado! Vale, vale, vale... ¡Pues al arquero! ¡Aaah! ¡No voy a ir, cabrón! ¡Te lo mereces por tocar el ojo con el juego! ¡Venga, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Cuidado, dúchepa! ¡Esto es listo por tus arros ahora! Tienes que intentar otra cosa. ¡Mmm! ¡Muy bien, chaval! ¡Hey, ¿dónde vas? ¡Pelete! ¡Pelete al último hombre! ¡Eso es fácil! ¡Muy bien, chaval! ¡Hacemos esto, chaval! Ok, ese hombre tiene un escudo. Los escudos son muy fuertes, solo los con tu cabeza más simple y ponlos rápido. ¡Muy bien, chaval! ¡Eso es lo que haces! La otra hermana dejó su guardia. Ahora es tu oportunidad. ¡Ataque a su armadura! ¡Ataque a su armadura! ¡Ataque a su armadura! ¡Ataque a su armadura! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ah! 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 Si eso fuera un ataque de poder, sería el mejor ataque de poder en la historia de la historia. ¡Elfos dros, vuelvan! ¡Retirad! ¡Retirad! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Muchas gracias, elfos! ¡Muchas gracias a la próxima vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aún controlamos el universo! ¡Hehehehehehe! ¡Es Dios! ¿Qué? ¡La cita de la verdad! ¡Los elfos lo han hecho! ¡Eso fue tu trabajo de Dios, ¡Clyde! ¡Que guardar la cita de la verdad! ¡Clyde! ¡Estas aquí por... ¡Banished de España! ¿Qué? ¡No! ¡No puedes hacerlo! ¡Sí, lo puedo! ¡Estas abandonado y perdido en tiempo y espacio! ¡Banished de España! ¡Sí! ¡Va a casa, Clyde! ¡Va a casa, Clyde! ¡La tierra fuera! ¡Va a casa, Clyde! ¡Va a casa! ¡Y enviamos a mis guerreros aquí! ¡Los guerreros, con ellos! ¡Bien! ¡Hemos desbloqueado el nivel 2 y tenemos que ir a buscar a los... ¡A los otros guerreros! ¡Va a ver esto! ¡Exactamente! No sé para qué sirve el lado de... ¡Ah! ¡Te indica la posición del mapa! ¡Y supongo que la exclamación será para... ¡Para las misiones! ¡Entiendo yo! ¡Vale! Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!